¡Que ve, que no es tan mentira! ¡Ay, que ve, preparate! ¡Que ve, con el cacabellito! ¡Que ve, con el cacabellito! ¡Que ve, con el cacabellito! El pueblo de Madroñera ha soltado los tambores que también compadre estas seguimos por nuestros goles ¡Ay, que ve, que no es tan mentira! ¡Ay, que ve, preparate! ¡Que ve, con el cacabellito! ¡Que ve, con el cacabellito! ¡Que ve, con el cacabellito! No decía el presidente que lo primero le creo que antes de hacer un recorte él se cortaría el leo ¡Ay, que ve, que no es tan mentira! ¡Ay, que ve, preparate! ¡Que ve, con el cacabellito! 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 ¡Que ve, con que vino el señor Carrón, que todos los cuadros se dara, hay que ver, que no es la mentira, hay que ver, que para qué es. Que le ves, con el casca de niños, que le ves, con el casca de... A pasados de marroñera, nos mandamos a tu niño, y pues el cabrudo ya no se bota por el camino. Hay que ver, que no es la mentira, hay que ver, que para qué es. Que le ves, con el casca de niños, que le ves, con el casca de... Hablamos de las pensiones, hablamos de sanidad, y el impuesto calculante se lo vamos a clavar. Hay que ver, que no es la mentira, hay que ver, que para qué es. Que le ves, con el casca de niños, que le ves, con el casca de... Que le ves, con el casca de niños, que le ves, con el casca de... Que le ves, que le ves, con el casca de niños, que le ves, con el casca de niños, que le ves, con el casca de... Que le ves, con el casca de niños, que le ves, con el casca de niños, que le ves, con el casca de... Que le ves, que le ves, que le ves, que le ves, con el casca de... Le, 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 con el cáncer, estamos todos aquí, pa' decirle al presidente, que no haga la urgencia, que se nos puede dar gente. Hay que ver, que no echa mentira, hay que ver, que es para creer. Le, 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 con el cáncer, y yo creeré, con el cáncer. ¡Gracias!